El pueblo uniformado también es explotado. El pueblo uniformado también es explotado. No hay comunicación, compañeros policías. Ustedes aquí tienen sus vallas, es de ahí para ir a sus fallos. Ah, no. No, es el campamento. ¿Es el campamento, ah? Sí. La calle es libre. Es de todos. ¡Acompañeros, vamos! ¡Policía Consciente se une al contingente! 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 ¡América Latina! ¡La lucha es un sentir por América Latina!